¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un vídeo diferente, un preguntas y respuestas. Hace un montonazo de meses que no lo hago y últimamente me estáis preguntando lo mismo, así que me va a servir para resolver un montón de dudas y además, alguna de ellas salseantes, como por ejemplo, cuánto dinero he gastado en CSGO. Lo acabo de ver y aún me duele el pecho, me cago en la leche, todo lo vais a saber en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis un montonazo y vamos a ver esas preguntas. ¡Let's go! Primera pregunta. Este Thunder dice lo siguiente. Récord de kills en una partida. A 30 rondas, mi récord fue 44. Fue la partida de un 16-14 en train muy disputada. A más rondas, porque como sabéis, en Faceit no solo... o sea, no puedes empatar, tienes que ir a overtime, rondas extra. Fue 55 y también en el mapa de train. De hecho, no fue hace mucho y lo tenéis ahora mismo en pantalla. Y lo peor de todo es que perdí... Siguiente pregunta de Joshua. ¿Te dedicas exclusivamente a streamear y a YouTube o te dedicas a algo más? Actualmente, streaming y YouTube consume totalmente mi día. Además, también suelo ir a la academia de inglés porque necesito mejorar mi nivel de inglés. Porque este año se vienen cosas, chicos y chicas, muy, muy buenas y necesito hablar decente. Y además, como sabéis, últimamente estoy entrenando con un quads de CSGO. Así que súmale todo eso. No tengo tantas horas para hacer algo más. Esta pregunta me la hacéis tantísimo que la tengo que responder. El Tsené que pregunta. ¿Te consideras un jugador de CSGO profesional? Para nada, chicos y chicas. Hay dos ramas, ¿vale? En mis suscriptores. Unos que dicen que soy un plata y otros que dicen que soy un jugador profesional. Ni tampoco, ni tanto. Simplemente soy un creador de contenido que juega bastantes horas al día CSGO y quiere subir al máximo nivel o intentarlo, ¿vale? Nunca voy a llegar a ser un jugador de CSGO profesional. Me encantaría ser un streamer como Jasonar. Un streamer que juega FPL, que juega con los más grandes, pero que no compite. Lo que quiero, chicos y chicas, es subir mi nivel de CSGO al máximo posible, intentaros enseñar y hacer buenas plays. Ya está. Simplemente crear contenido con CSGO. Y aquí viene la pregunta bomba. Ey, Black, ¿cuánto dinero has gastado en el CSGO? Acabo de descubrir cuánto investigando por internet. Y chicos y chicas, aquí lo tenéis en pantalla. 36.000 dólares en Steam. Eso significa abriendo cazas, comprando armas para hacer contratos, todo lo que os podéis imaginar. Mucha gente me va a decir, Black, has recuperado lo que has invertido ni la mitad ni de coña. Lo máximo que me ha tocado fue la Dragon Lore Souvenir de 8.000 dólares. Pero yo diría que entre 15.000 y 20.000 euros debe ser lo que he ganado abriendo cajas. El resto, todo para Gaiben, todo para él. También me habéis preguntado varias cosas por Instagram y una de ellas es si volverá el gambling. Yo considero que no volverá al nivel de antes. Actualmente, las páginas que se están volviendo más virales son páginas en las que puedes conseguir objetos reales. Como Playstation, sudaderas de Supreme, zapatillas bastante caras. Pero eso no va conmigo. Hay páginas de apuestas que lo que están haciendo es que puedas retirar las skins de CSGO en BitSkin. Eso me parece bastante bueno. Pero, como digo, no están ganando tanto dinero como antes y no son tan atractivas. Si vuelvo a subir páginas, serán de este estilo. Para conseguir más de CSGO. Y dudo muchísimo que suba yo páginas que sean, como digo, para conseguir ropa. No va conmigo. Y a raíz de esta pregunta también me habéis dicho lo siguiente. ¿Por qué dejaste de hacer series de la Blue Hen, Dragon Lore, etcétera, etcétera? Ya no gano tanto dinero como antes. Ni os voy a decir, gano un 20% de lo que gané en el año de 2016. El motivo, desaparición de las páginas de apuestas. Las páginas de cajas no invierten tanto. Y por lo tanto, daros cuenta que hacer la serie de la Blue Hen me costaba alrededor de 1000 dólares semanales. Esta pregunta me toca mucho la fibra sensible. Martín pregunta. ¿Qué pensás de CSGO gratis ahora mismo? ¿Crees que arruina el game? Hay muchos hackers. 7 de cada 10 partidas. Martín, tú no sé si juegas con Prime, pero no lo creo. Yo he jugado, desde que ha estado CSGO gratuito, 50 partidas. Y no me ha tocado ningún hacker. Evidentemente, en Simprime te encuentras un hacker en cada partida. Lo que tenéis que hacer si empecéis a jugar CSGO Simprime es llegar a nivel 21 para poder jugar con el resto de personas que estamos limpias. Así que, por lo tanto, ¿pensáis que el CSGO ahora mismo está arruinado? No, no lo pienso. Pienso que está a un buen nivel, que más gente está viniendo al juego. Y por lo tanto, cuanta más comunidad haya, mejor para todos. Carlos Carrey, de Golden State Warriors. Me gusta la NBA, que mucha gente me lo pregunta. ¿Cuántas horas llevas invertidas en este juego? Llevo más de 4.000, lo tenéis ahora mismo en pantalla. Mucha gente puede pensar, joder, tantas horas y eres tan malo. Bueno, a lo mejor tienes parte de razón. Tengo que emplearme más a fondo. Pero también tenéis que entender que hay mucha apertura de cajas, de cuando me dedicaba a hacerlo. Que hay mucho de cazando hackers, de hacer contratos. O sea, realmente de esas 4.000 horas, pienso que son 3.000 jugadas. Ya queda muy poquito para terminar el vídeo. Zeta dice... Hola Black, ¿cuál fue tu primer cuchillo? Y de todos los cuchillos que hay, ¿cuál es el que más te gusta? Sin importar la combinación con guantes. El cuchillo que tuve, el primero de ellos, fue el Carambit Night Field. Este se lo compré de una persona que se dedicaba a comprar y vender a un trader de la antigua comunidad. En realidad me costó, si no me equivoco, 150-200 dólares. Invertí un montón porque no estaba ni en YouTube. Y telita, estuve, era tremendamente feliz. Y el cuchillo que más me gusta es mi favorito, el M9 Zafiro que veis todos los días. El Jace Bond, ese cuchillo, sin lugar a dudas, sigue siendo mi favorito. Y última pregunta, que me la habéis dicho por todos lados, Instagram y Twitter. Metas de 2019. Pues chicos, tengo varias de ellas. La primera es crear contenido que no existe en la comunidad hispana. Tenemos una barrera de idioma muy grande y en la comunidad inglesa crean un contenido muchísimo mejor porque tienen personas más famosas, pueden comunicarse con los jugadores. Y una de ellas es, como digo, mejorar mi nivel de inglés y acercarme a ese tipo de contenido que no tenéis en ningún otro lado. En la Major voy a hacer cosas y vais a flipar. Si siguen las cosas como estoy pensando, vais a flipar un montón. Y ojalá llegue ya el día de la Major. Voy a estar en Polonia. Lo dicho, chavales, también lo que quiero hacer sobre todo es mejorar muchísimo mi nivel. Llegar a nivel 10 de Faceit, A+, NSA y ser mejor jugador para enseñaros más y crear mejor contenido. Principalmente es eso, crear contenido diferente y ser mejor jugador. Son mis mayores metas. Y si los sponsors acompañan y la cosa va bien, lo podré conseguir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero de corazón que os haya gustado muchísimo. Si tenéis alguna pregunta más que queréis que responda, dejádmela en los comentarios. Intentaré responderla más y más posibles. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.